¡Hola! Amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Carlitos Alcaraz, capítulo 26 ya y penúltimo capítulo de la serie, al menos supuestamente, ya que... Bueno, tenemos aquí lo que vendría siendo los torneos que nos hacen, los torneos que quedan para llegar a la ATP Final. ATP Final que es como el final de la carrera, por así decirlo, aunque luego seguramente haga algún directo completando el juego al 100%. El modo carrera. Y tenemos que realizar aquí un torneo de máster que me gustaría, el de Toronto o el de Cincinnati, ¿no? ¿Cuál os gusta más? Este es muy bonito. La tierra, o sea, muy muy bonito. La pregunta es, ¿quién juega en dónde, no? No sé quién podría jugar en Cincinnati, pero venga, vamos a jugar a Cincinnati a tomar por cool. Me había vestido con la equipación más o menos similar, ¿no? De Carlitos para jugar en Shanghai, pero no sé si jugarlo, tío. Dan Dean Glover. Dean Glover, a este lo conocemos nosotros. ¿Y este quién es? Mejor resultado en este torneo ganando a Rafael Nadal. Ojo, ojo, vamos a ver el cuadro. Estará Rafael Nadal. También está Nadal. Está Federer, Murray y Blake. Por favor, no quiero jugar otra vez contra Nadal. Otra final. Me cago en Panini. Tenemos también aquí a Rodrik y a Djokovic. Y yo me voy a cagar en todo, que voy a estar jugando todo el rato con los mismos. Pero bueno, vamos a jugar a siguiente ronda ahora y a ver qué pasa. Artista de la bolea y golpe de gracia. A ver si me hace gracia. Vamos a verlo. No lo sé. Artista de la bolea. Imagino que subirá. No me he fijado en los atributos que tiene. A ver, saque. Guau, saque, bolea y reflejos. Este tío está chetadísimo en ese sentido, ¿no? Saque 82, pero bolea 97. El nota tiene que bolear como... O sea, el mejor del juego, ¿no? En bolea. Ojo, cuidado con el Glover. Ojo, cuidado con el Glover. Creo que ya hemos jugado alguna vez contra él, pero... Vamos a ver ahora. Que no bole, ¿no? Vamos a intentar que no bole el Glover. A ver, estos son partidos más cortitos, ya que los últimos podemos estar jugando todo el rato partidos a dos sets. Así que este es un poquito más corto. Vale, angulamos ahí bien. Y venga, movemos la pelotita, movemos la pelotita. Movemos la pelotita. Para un lado, para otro. Le intentamos hacer el contrapié, cosa que no ha surgido. Buscamos una profunda que le moleste. Nos acercamos y reventamos. Bien, 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 bien. Victoria. Vamos a ello. Seguimos. Vamos a moverlo. Vamos a intentar echarlo hacia un pasillo. Y ganamos el punto. Venga. De momento, jugando muy abierto a los saques. Al menos de momento. Esto va rápido. Venga. Ya tengo ganas de reventar a Tokiski. Bueno, ni la he visto, ¿sabes? Ni la he visto, chaval. Vaya boleón. Bueno, si el muñeco no me responde y no se mueve hacia la izquierda, pues ya eso no es problema mío, claro. Venga, crack. Tú sigue subiendo, que a mí me gusta que suban. Tío, ¿qué le pasa al muñeco, colega? Es que no se me mueve, ¿sabes? ¿Va a subir? No. Creía que iba a hacer un paralelo de estos para subir, pero ¿qué va? Venga, bien, bien, bien. Vamos. Si no subes tú, te hago subir yo. Y ya está. Si es que ha sido una patata, amigo. Ha sido una patata. Va a subir, ¿no? Pues venga. Nada, fácil. Vamos a ver cómo le rompemos, ¿sí? Porque, a ver, yo creo que ganar nuestro saque lo ganaremos fácil, pero romperle va a ser más complicado, sobre todo si sube. Pero bueno, va a estar divertido. Vale, bien. ¿Oye, en el fondo? No. En el fondo de línea no se defiende tan bien. Y normal, ¿no? Porque todos los atributos lo tienen saque, volea y reflejos. No sé cuánto tendría de velocidad, pero bueno. O de resistencia. Pero de momento, los juegos nuestros, fáciles. Vamos a ver ahora. Ya. Ya. Encima ya ha forzado el otro y aún así la volea... Uf. Uf. Me cago en todo. Esto en Tiberix se puede... Se puede... Complicar, ¿eh? Buenísima. Oye, mientras se mantenga el fondo... A ver, también te digo. Podemos hacer globos. Pero claro, el tema es... No tirarla fuera. Bien, 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 bien. Buena. Y ya está. Vale, bien, 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 bien. Dependido. Con cabeza. Una bajita he buscado, pero... ¿Qué va? Bajita a los cojones. Quería bajita cercana a la red, pero qué va, tío. A ver esa. Bien, 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 bien. 40 iguales. No. Llega, ¿no? Llega, ¿no? Me cago en todo. Vaya golpe malo, pero no llega. No, buenísima. La verdad que es la que hemos pillado. Él también lo ha hecho muy bien. Y esta ha sido una cagada, porque no le he matado para nada... O sea, ha ido al centro, ¿sabes? Pero bueno, no ha llegado por eso. Le ha faltado velocidad, arranque, aceleración. Buenísima. Y venga, para tu casa. Me hubiese gustado jugar más con él en parte. En plan, hacerle tonterías, un globito, tal. Pero también es verdad que... Si le hago un globo, creo que no iba a llegar. Así que... Sin problemas. Jugar siguiente ronda. Ahora, vamos a ello. Contra Gil Simón. Invasión de cortados. Cañonero, diésel y experto en contrapies. Me alegra que nos toque alguien diferente. Cincinnati. Venga, va. Vamos. Vaya ace, ¿no? No me lo esperaba, creía que había sido fuera. Venga, para tu casa. Vamos a despedirlo, pero rápido, ¿eh? Al colega este. Vale, casi. Fuerte. Perfecto. Y no llega. Estupendo, estupendo, estupendo. El Simón también es bueno, ¿eh? No es malillo. Yo lo recuerdo que contra él tuve algún partido complicadete. Y eso, y que como que la angulaba y tal. Así que hay que tener cuidadito. Buen saque. Bien. Mira qué ángulo. Vale. Joder, colega. Ya está, ya está. Esto estaba perdido. Tenía que haber buscado el paralelo. Tenía que haber buscado ahí el paralelo. No llego. Ay, qué lástima, tío. Hmm. ¿Se puede complicar esto? Espero que no, la verdad. Buenísima. Brutal. A las plantas se va la bola, ¿eh? Se va las plantas. Buenísima también, va angular. Yo también. Uf. El más. Bueno, lo haga perfecto. A lo mejor tenemos que buscar un poquito más los paralelos. Pero claro, tío. Quizás angular bien. O aquí a lo mejor. Uf. Vamos a ello. Vamos. Buena, tío. Me la ha jugado, tío. Es que no podía hacer otra cosa ahí. No podía hacer otra cosa ahí. Vámonos. Vale, lo tengo. Ay, qué pena. Quería un golpe más fuerte y profundo. Pero bueno, no pasa nada. Buena dejada dentro de lo que cabe. Y ahora sí que sí, profundo. Y potencia. El mamón. Bueno, ahora sí que estoy jodido. Ahí llega el nota. Ahí no. ¿No me ha dado un poquito en la cabeza con la raqueta? ¿O me lo ha parecido? Mira que quiero hacer los partidos más o menos rápido. Pero la verdad... Joder, colega. No le des boca abajo. Venga, hasta luego. O sea, boca abajo. Ventana abajo. Acércate más a la red. Pero bueno. Ha salido bien. Igual deberíamos haber jugado ahí al revés. No lo sé. Buah, buenísima. ¿La hemos boleado o qué ha sido eso? No sé ni lo que ha sido, la verdad. Buenísima. Oh, qué mala. También muy mala. Corre. Esta es buena. Perfecto. La verdad que se ha quedado muy empanado el Simón. Se ha quedado empanadísimo el pobre. Profunda. Flojita. Y... Joder, colega. Dale, dale, dale. Quería haber jugado cortado, ¿no? Quizás. Vía muy forzado. Ya cansado. No es que lástima. Todo para un Ace. Bien, 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 bien. No ha sido el Ace, pero bueno. Golpe ganador lo ha habido. Así que venga, bien. Vamos a ello. Bimba. Nos mantenemos con el revés. Nos da seguridad también. Y vamos a ello. Vamos, 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 vamos. Red. Me cachis. Venga, va, ¿eh? Vamos. Corre. Venga, profunda. Y la reventamos buscando su revés. Perfecto. Treinta. Defendiendo como podamos. Busco su revés, ¿eh? Sobre todo. Cuando pueda, claro. Me la juego. Vale, bien. Buenísima esa. Y para tu casa. Bien, 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 bien. Cuarenta, ¿eh? Contra todo pronóstico ha habido dos o tres bolas que parecía que la iba a perder. Y para nada, al final. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, una cortadita sí que pasa. Bien, muy buena, ¿eh? Muy buen golpe. Y potencia. No, no ha habido potencia suficiente. Oh, qué lástima. Creía que me iba a hacer un contrapié. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos dos bolas. Buenísimo el resto. No, no pasa la bola, tío. Vale, punto de partido, va, ¿eh? Ojo la doble falta. Después de un treinta. No, hombre, no. Después de recuperar dos bolas. Buena. Joder, colega, tío. Qué asco de nota. No, no. Bien. Es que me cuesta llegar, tío. Venga, corre. Bien. Contrapié. De dejada. Venga, bien, bien, bien. Madre mía lo que ha costado. Punto de partido, va. El cuarto punto de partido, si no me equivoco. Me he equivocado, tío. Tenía que haber hecho... Creo que tenía que haber hecho una dejada paralela. Y me he rayado. Contrapié. ¿Vale? Nada. Y ese golpe... No es lo suficientemente bueno, tronco. ¿Qué ha pasado? Joder, qué putada, tío. Eso pasa algunas veces. A mí me ha pasado también. Pero es un poco putada. Buenísima. Es una putada, tío. Que la haya ganado así, ¿no? Porque está bastante igualado en su servicio. Pero lo he dicho. Un poco putada, así que es. Pero bueno. Ahí lo ganamos. Y final... No, final o semis. Pues no lo sé. Semis. Vale, contra Djokovic. De nuevo contra Djokovic. 75, 75. Tenemos potencia y resistencia. Claro, es que tenemos una brutalidad, en verdad. Un casi 90 de resistencia. Ahí estamos. ¿Vale? Por ejemplo, mira. Ahí sale Nadal de amarillo. Pues lo dicho. Estaría muy guay. Como dije en el capítulo anterior. Que aparecieran con... Con ropa diferente, ¿sabes? Que siempre aparecen con la misma ropa. Ponernos ya un poquito más centrado. Lo que digo siempre. Al principio, los primeros puntos... Es como que están más empanados... Tenistas, tío. Buena. Bien. Debería haber subido. Bien. Vamos a subir también de nuevo. Bueno. Bien, Pablo. Le hemos dado perfecto, imagino. Aquí ya no voy a subir. Uf. Demasiado pronto le he dado, creo. Ah, tío. La pier... Me voy a ir demasiado para atrás, creo. Pero bueno. A ver esa. Buenísima, vamos. Ojo. He atravesado al pobre recogeperocas. Venga, va, ¿eh? Pocamos su revés. Muy buena dejada. Muy buena dejada, tío. Y... Jokobin no lo ha apretado, así que lo hemos aprovechado bien. Ya te digo yo que... Esa dejada es súper complicada de hacer. Uf. Ay, creía que iba a cruzármela. Buena. Vámonos para atrás. Y cansancio, tío. Qué buena. Hemos variado los golpes ahí, ¿eh? Bien. Bien. Y bien. Tres bolitas de break. Con Simon hemos tenido... Hemos tenido un poquito más de problemas. Ay, qué golpe más malicio. Pero, ¿y este? Buena, 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 buena. Vale. Me la juego. Ya. No sé por qué sabía que iba a ir al mismo sitio. Es que Jokobi suele repetir... Muchas veces eso, tío. Y repiten al mismo sitio y tal. Buenísima. Defendiéndonos. Y potencia. Vámonos. Vale, nos toca ahora... Definir el... El torneito, va. Bien, un ace. ¿Seré capaz de hacer cuatro ace? Lo dudo bastante. Con Rodic, igual sí. Pero con... Con mi colega Carlitos... Tendría que ser contra Nadal o... O alguno de estos. No sé por qué lo estaba oliendo, tronco. Buah, qué pedazo de ace. He dicho, venga, lo intento. Pues venga. Ha salido. Ese ya no. Vaya leche, ¿eh? Yo sigo flipando porque... Carlitos, ¿vale? Nuestro personaje todavía no se ha tirado en ningún momento. Desde que comencé o desde que hice la vuelta, ¿no? Aquí en el... De la serie, en el capítulo... ¿Cuál fue? En el capítulo 22-23. Uno de esos capítulos dije... Se llamaba... He vuelto, ¿no? O algo así. Porque llevaba como muchísimos meses sin jugar. Y en el primer... En el primer partido. En la primera ronda. Ganamos. Y Carlitos Alcará se tira. Pero además ganamos en plan de forma... Bastante... ¿Sabes? O sea, ganamos bien. Por cierto, jugamos contra Federer y no contra Nadal. Bien. Por fin un cambio. Nos estaba tocando... Jokowi en las semifinales. Y Nadal en la final todo el rato. Así que bien. Eso está guay. Eso está guay. Pero lo dicho. Es curioso que después de tantos meses sin jugar... Juego con Carlitos. Y Carlitos se tira, ¿no? Y luego... Y era un torneo... Sin más. Era un torneo menor. Era el de Barcelona. O sea que... No sé, la verdad que bastante flipante. Bastante, bastante flipante. Pero bueno. Va a ser un saque red. ¿Por qué? Porque YOLO. Nada, tío. Línea, ¿eh? Buena. Bien. Y bien. Me gustaría saber a qué velocidad van esos... Esos golpes, ¿eh? Muchas veces. Buah, qué buena. Lo malo de Federer también es que no llega a correr tanto. Como Novak, Murray. Y sobre todo Nadal, ¿no? Buscamos un poquito el revés y cuerpo. Buscamos el revés. Y ya está. Y perfecto. Vale. Un buen saque liftado también a la línea. Sí, señor. Uno cero. Este sí que debería ser fácil, ¿eh? Vamos a verlo. A ver si sube en alguna de estas. Me gustaría. Buena. Contrapié. Y profundo. Y ya lo tenemos. Tácticamente, en muchas ocasiones, es... Tío, ¿qué pasa si le estoy dando al botón, eh? Coraje, loco. Vale, vale, vale. Venga, va. Vuelven. Volvemos. Volvemos. Qué buena. Qué mala, Federer, tío. Malísima. Malísima. A punto llega, eh. Al final con la... Tontería de la volea. Joder, la única vez que me ha subido... Me ha subido y me ha hecho leis. Vale, buena. Muy limpio. Tenía todo el tiempo del mundo. Ha tenido todo el tiempo del mundo. Corre, 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 corre. No sé por qué se la he puesto a la derecha otra vez. Ahí está, bien. Contrapié. Bien. Quise vuelve a equivocar. Y ahí también. Pues venga. Igualatorio. Vámonos. Dos saquesitos más. A ver si en una de estas... Me sube a la red, tío. Se equivoca, tío. Se equivoca, pero muchísimo. Vale, va a subir. Vale, va a subir. Me cago en todo. Falta. También te digo que yo creo que hubiese ganado, eh. Porque el saque era muy bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a subir. Menos mal que no me ha pasado, tío. Llega a jugar un plin más paralelo o más profundo y hasta luego, ¿no? 2-0. Vamos a nuestro saque. Y sin miramientos. Sin respeto alguno, ¿no? Que además fue 2022... Fue en 2022, ¿no? Gente, cuando Federer se marchó ya del... Se despidió del circuito. Bien. Tenemos el último. Vamos a hacer un saque red, ya que Federer no lo hizo. ¿Qué pedazo de saque va a llegar? Ahí está. Pues ahí lo tenemos. Bueno, vamos a pasar el punto. Creía que iba a ser una voltereta por un momento. Creía que Carlito iba a ser una voltereta por un momento. Vale. Vamos a por el próximo torneo. Vamos a ver cuál. Porque creo que no va a ser el de Shanghai al final. Me había vestido con ropa de... De Shanghai, ¿no? En verde, con los pantalones más o menos verdes, entre comillas. Porque tampoco hay pantalones verdes así, por así decirlo. Pero bueno. Vamos a volver al menú de carrera. Y vamos a ver también... Bueno, el ranking de momento está así. Vale. Fijaos, está muy justo. Todo esto. Pero ahora veremos qué pasa aquí, ¿no? Y si Nadal, por ejemplo, pilla carrerilla. Ya que a lo mejor ha ganado su... El otro torneo que había, ¿no? Y no va a Jokovia a lo mejor... Es que, claro, ¿quién ganó el torneo este? Este torneo lo ganó Nadal, ¿no? Bueno, claro. Último campeón. Me pone ya a mí, claro. Pero creo que ponía Nadal. Vale. Pues veremos si Nadal ha ganado también la final o no. Vamos a volver al menú de carrera. Vamos a ello. Fans, más 25.000. Perfecto. Ya queda poco, ¿eh? Para ir llegando a los... Al millón. No queda tanto, no queda tanto. En... Tres grandes la me está conseguido. Imagino yo. Aunque la ATP Finals... Qué ganas, tío. Qué ganas tengo. Noviembre. Teodoros Miguiakis. Campeón de tierra batida. Vale. Quiero ver más noticias. Quiero ver otras noticias. ¿Puedo pasarlas o qué? Vale. Rafael Nadal está... Noval Jokovic ahora está tercer. No, espérate. Ranking. Vamos a ver el ranking bien. Vale. Noval Jokovic sigue cuarto. Pero de la temporada, Noval Jokovic ha avanzado un poquitín, ¿no? Y bueno, Nadal la verdad que se distancia bastante. Y podemos ver aquí la actividad, ¿no? Ah, Cincinnati cuartos de final. Pues entonces ha bajado, ¿no? Un poquito. Entonces ha bajado un poquito. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Bueno, vámonos. Vamos a ello. Vamos a por el siguiente. ¿Qué va a ser? ¿Otro evento especial o duelo de entrenamiento? Los duelos hay que hacer. Lo que pasa es que creo que son un poquito más aburridos. Así que yo pienso que lo suyo sería ser un evento especial. Vamos a ver si hemos desbloqueado algo. Ojo, tenemos aquí contra Bjorn Born. Iba a decir Boris Becker de primera, pero digo, no puede ser que jugamos anteriormente, ¿no? Aquí en Dublín. Ahora jugamos en París, Francia. ¿Serás capaz de batir a Avion Borges en uno de los mayores desafíos de tu carrera profesional? 7.000 fans. Pues venga, vamos a realizarlo ya. Vamos a intentarlo, por supuesto. Y vamos a darle. Estamos ya calentitos. Yo necesito un poquito más de agüita. Así que vamos. Subir a la red. Dejada. Jugar derecha, adentro, fuera. Como me gusta. Bolea potente. Ahí lo veis. Bolea estándar. Vale, pues ni presentación ni leche, ¿no? Ok. Con esto me vale. Con esto, con esa presentación me vale, la verdad. Venga, bien. No le tengo mucho miedo, así que... Uf, vaya palazo el colega que me ha metido ahí. Me ha metido potencia, ¿eh? No he podido controlar bien la volea. Sí, sí. La he visto, la he visto. ¿Vamos? Bien. Bien, 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 bien. Seguimos. Buenísima. Y buenísima. Vámonos. Lo veis, como veis... No es un paralelo muy bueno. Pero sí que va potente. Como en este saco. Vale, 1 a 0. Vamos a tener que jugar 2 sets a 3 juegos. Vale. Nos defendemos al revés. Hemos llegado. Ojo, la metemos. Y la falla. Pues esto es por aguantar, gente. Esto es por aguantar. Y la hemos metido bastante profunda. A ver. Ah, y no hay contrapié, ¿eh? Bueno, ahí sí. Le llega a entrar eso y vamos. ¿Cómo se desliza en tierra, tío? ¿Cómo mola deslizarse en tierra, eh? ¿Cómo cambia el gameplay dentro de lo que cabe? Uf. Me quedo aquí. Bueno, pues igualatorio. 30 iguales. Vamos a ello. A ver la dejadita. Fácil. Se podría tirar, a lo mejor. Pero no creo, ¿no? Y punto de break. Vamos con un cortado. Tranquilito. Ah, qué lástima. Buenísima esa. Muy buena esa profunda también. Otra más profunda aún. Vamos. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Vale, bien invertido. Bien invertido. Nos invertimos de nuevo. Buscamos el revés. Y la derecha profunda. O. Para atrás. Tranquilidad. Seguimos recuperando posiciones. Y profunda. Bien, 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 bien. Lo tenemos. O quizás no. Lo tenemos. Bien, bien. Por cansancio al final. Pelota alta. Y la reventamos. Y qué lástima, Leysen. Por poquito. Yo creo que por poquito. A ver esa profunda. Venga, va, va, va. Podemos angular mejor, eh. Podemos angular mejor. A ver. Primer set ganando. Hay que romperles ahora dos veces. Vamos a ir. ¿Cómo molaría, tío, este juego con, en plan, yo qué sé, teniendo, siendo más completo en el sentido de buscar dinero, patrocinios reales, etcétera, tío. Bueno. ¿Cómo molaría? ¿Sabes? Que nos podamos lesionar, que sí. Algo como la carrera del Virtua Tenis. Algo así, tío. O de la Otenistos, por ejemplo. Molaría muchísimo, tío. Joder, qué mierda. También en verdad que entiendo que no podamos ser buenísimos también en volea. Porque, claro, entonces tendríamos todos los atributos. Pero es que realmente hay tenistas que son muy buenos en casi todo, ¿sabes? Buenísima esa. Y Carlitos Alcaraz, joder. Con las dejadas es muy bueno. La derecha es muy buena. El revés es muy bueno también. El saque, es verdad, que es más patatilla. Sobre todo ahora está teniendo más mala racha. Aunque ha mejorado muchísimo el saque, también te digo. Lo comparas con 2016. Con cuando tenía 16 años, quiero decir. Y no veas. ¿Vale? Joder, vaya línea, loco. Buenísima esa. Es que no la termino de bolear, tronco. Dejada. Vamos, un taco, ¿no? Realmente. Ya, tío, hay que hacer. También es verdad que no lo conozco. Y ya me ha hecho dos veces eso. Se invierte en la juega cruzada. No juega el paralelo, que es lo que parecía que iba a pegar. Pero al final es conocerse... Es conocer... Bueno, mete ese paralelo y yo lo explico. También es conocer un poquito el... El juego de los adversarios, ¿no? Joder. Vale. Casi siempre intenta buscar el revés. ¿Vale? Buena. Buena. Le pilla. Y todo. Buenísima. Vámonos. 40. Sin problemas. A lo mejor tenía que haber buscado el paralelo. No sé, pero ha estado bien. Venga, va. Uno iguales. Vamos a por... A por su saque, claro. Bien, 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 bien. Buenísima. Cortadita. Bajamos la pelota un poco. La seguimos bajando. Y ahora subimos. Que corra, que corra también. Aunque vamos a tener que correr mal nosotros. O no. O no. Al final lo hemos podido aprovechar. Claro que yo, si Uyese está jugando contra un tenista top humano, ¿sabes? Eso no lo habría desaprovechado el contrincante, la verdad. Esa le cuesta, ¿eh? Ya ha fallado un par. Ya ha fallado un par. Parece que es como si tuvieran puntos débiles. ¿Qué juego era el que mientras jugabas encontrabas puntos débiles y todo el rollo? Eso estaba... Eso era una idea buena. Creo que era el match point. Pero lo que pasa es que la ejecución luego era una patata. Como lo de las cartas del tenis world tour. Era como, entre comillas, interesante y tal. Pero, uff. Luego quedaba horrible ejecutado. Nada. De locos. Este punto ha sido de locos. Este punto ha sido de locos. Y qué lástima que no se pueda, ostras, repetir como en el outenis, ¿sabes? Poder repetir y girar la cámara, modo foto y esas cosas, ¿sabes? Buah, este juego tiene eso. Y yo me llevo cada partido mío, en vez de durar 10 minutos. ¿Vale? Imagínate que un partido juega 10 minutos. Tardo 10 minutos. Es que tardaría, yo qué sé, 40, ¿sabes? Creo que me tendría... Tendría que haber invertido, creo yo. Pero bueno. A ver esta. Buenísima. ¡Oh, mamá! ¡Ojo, eh! Que corra él también. No, es que estamos aguantando increíble también, ¿eh? También lo bueno nuestro es que somos muy defensivos. Y no solo somos defensivos, sino que luego tenemos buena precisión dentro que cabe. Y cuando tenemos que hacer algún punto... Algún puntillo o algo, pues estamos ahí también para meterlo. Ejemplo, ¿no? Bien, 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 bien. Y aprovechamos la potencia, todo, quitamos la raqueta. Y victoria. Nos ha costado un poquito, pero... Ahí está. Este, este punto ha sido una barbaridad también. Y ahí está. Está bastante guay con la cámara aquí cercana, ¿eh? Vaya pedazo de partido de exhibición en Roland Garros, ¿eh? Venga, salimos. Y vamos a por el siguiente torneo. El cual creo que es uno de ropa. Va a ser un torneo menor en esta ocasión. Menor de verdad. No sé si de una o de dos estrellas. Eso es lo único que no sé. A ver, voy a fijarme de nuevo cuál era. A ver, desafío de Abeberry. Abeberryberry. Vale, vamos a darle a jugar. Y Abeberry, que creo que está donde... Aquí está. Este es. Es un torneo menor. Me gustaría jugar o el torneo de más... Bah, estos dos me los pierdo, tío. Qué lástima. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a por el de Abeberry. Y seguro que quiere jugar este evento menor. Me lo indica porque, claro, es menor, obviamente. Vamos a perder unos cuantos puntillos, por desgracia. Pero bueno, no pasa nada. Entra en la pantalla de mi jugador cuando quieras modificar algo. Amsterdam, open. Vamos a ello. Jugamos con... Uy, este ya lo conozco. Migiakis. Vale, vamos a ver el cuadro. Y dime que son muy pocos partidos. Bien. Son tres partidos en total. Basura, basura. Basura, basura. Vale. Bueno, basura, basura. Pero vamos a ver si no nos la lían, ¿no? Vamos a jugar contra el colega este. Vamos a darle ya del tirón. Y lo bueno es que son partidos a 10 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Bolea brutal. Es lo único que tiene. Bolea brutal, pero ya vemos los atributos, ¿no? Son bastante bajos dentro de lo que cabe. El saque, la bolea y la potencia. Pero en los reflejos también. Pero bueno. Nosotros tenemos muchísimos reflejos. Velocidad no está mal. Pero sobre todo resistencia. Mira qué bonito. Me gusta, me gusta con las sombras. Guay, es que este... Este estadio también es muy bonito. Venga, vamos a ello. Ya había uno así. No sé si era en Portugal. ¿En dónde era? Era de tierra abatida, si no me equivoco. Pero estoy refiriéndome a uno de... Del Toe Spin 3. Que además lo jugamos con el viejo... Con el viejo sabroso, ¿no? Con el... Con el viejo, ¿qué me dice? Me dice un jugador que fuera viejo. Tuviera... Senil, prácticamente. ¿Vale? Es una pena también que no mejoren los jugadores. Por ejemplo, molaría mucho, ¿no? Encontrarte con un... Con el colega este. El Miyagi este. El Miyagi. Señor Miyagi. Cuando tú eres nivel 1. Y el no está lo mejor. Es nivel 6. Y a medida que van pasando los años. Te lo vas encontrando, pero mejor. ¿Sabes? A ver, que tenga un límite de mejora o tal. Pero que incluso pueda llegar al nivel 20. A lo mejor tarde más que tú en llegar. Pero que veas que cada vez está más alto. Que a lo mejor es, ¿eh? A lo mejor pasa y no me doy cuenta. Pero yo creo que no. Vale, bien, bien, bien. Está ahí ya no sube. Madre mía. Corre. Buena. ¿Pero qué hace el colega este? Cuidado que te vas a caer, amigo. Parecía que se tiraba. Venga, hasta luego. Y la pilla. Vale. Pero no le entra. Perfecto. Pues dos bolitas más, ¿eh? A ver si lo... Lo ganamos. A ver esa baja. Ay, qué pena que no he llegado, tío. Me ha faltado nada. Me ha faltado nada. Eso es lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo quería hacer. En el anterior punto. Pero bueno. Y ahí lo tenemos. Venga. No, no era esto de subir. Pues subo yo también. Te gano subiendo. Te gano subiendo. Todo el vacileo. Vale. Vale. Vamos a por la siguiente ronda. Como es un torneo menor, la verdad es que me da exactamente igual. ¿Quién me toca? Uno belga. Más largo, mejor. Nivel 12. Vale. O sea, que este es todavía peor que el otro. Eso sí, tiene un pligma de resistencia. Pero también tiene baja la velocidad. Así que bueno. No creo que haya muchos problemas. Mira, hay un sol por ahí. Está guay. Está guay. ¡Buah! Qué sacaso, ¿no? ¿Qué dices, el loco este? Bueno, ¿cuánto mide, por cierto? ¿Cuánto mide? 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 Claro, igual no es muy rápido. Pero cada paso son seis metros que recorre. Toma. Pilla esa. Vaya resto, loco. Buena. Buena. Va a llegar también. Y boleamos. Me gusta, me gusta. Vamos a bolear ya del tirón. ¿Qué mierda ha sido esa? Es que no me deja irme a la izquierda, tío. Se queda muy, muy... Lo único de las pocas cosas malas del gameplay, un poco, es cuando se queda un poquito como que... No es capaz el muñeco de moverlo libremente hacia la izquierda. O sea, es como que se queda hacia un lado, ¿no? Cuando está boleando. Ya, ya, ya. Es que si hago un resto así de patata... Es que es el problema que tengo, tío. Uno de los grandes problemas puede ser el resto. Que es una patata, porque mira ese golpe. O mira este, ¿no? Pero luego resto y... Y deja que desear. Vale, esto es fácil, simple. De un lado para otro. De un lado para otro. Vamos a ver si sube de nuevo. ¡Venga! Venga. Vale. Ahí sí que... Uh, parecía que iba a subir. ¡Qué mierda, Pablo! ¿Qué haces haciendo una dejada? No, no, no. La dejada era muy interesante, ¿eh? Va a subir de nuevo. Ya está, amigo. Muy fácil. Muy fácil pasarte, ¿eh? Buena. Buena. Perfecto. Y la última. ¡Vamos! Lo tengo seguido. Buscaba el ace. Y del tirón. ¡Qué bien! Vale, pues a por la final, ¿no? Porque creo que esto era la semis. Además eran tres partidos. Este es el segundo. Con lo cual, vámonos a la final directamente. Contra Mauricio. Tejerina. Mauricio, tío. Que recuerdo de Mauricio. De aquí, del canal, ¿eh? Que creo que también es Chile. No, además. ¿Este quién es? Este es una basura, ¿no? El Tejerina. También molaría poder crear algunos personajes. O tenistas. Y yo, ¿te imaginas que tenistas que tú has creado aparecieran también incluidos? Es que molaría un montón. Pero la guía es como que no sabe jugar con los personajes que tú te has te has creado, tío. Y eso es una pena. Porque molaría, por ejemplo, poner a este tío o sea, jugar Nadal contra este, contra Carlitos. O más que Nadal hacerme un Sinner y eso hacer que Sinner lo controle la IA por ejemplo o lo que sé. Nah, basura. Basura, basura, basura. En mi cabeza. Era espectacular. Bien. Joder. Espérate que este me puede dar problemas, ¿sí? No quiero... No quiero que me dé problemitas. Bueno, ¿dónde la ha colocado? Bueno, también. Nada, nada. ¿Y contra ti ahora? No. Cubre bastante bien. Cubre esto. Vale, bien, bien, bien. Vale, no hay que relajarse ni un momento. A ver, no debería... O sea, deberíamos ganar fácil. Pero... Vale, se ha quedado pillado. Buena. Y bueno, estamos aprovechando aquí para subir. ¿Qué me apetece? Jugar con un personaje de Saker Red, ¿eh? Podríamos intentar hacernos a Feliciano López. Por la puta cara. A ver, la escala. Ah, que el colega llega. Ay, qué golpe más malo. Porque no he llegado bien. Es así muy bueno. Ojo, le paso. Qué mamón, tío. Creía que iba a subir. Lo hemos tenido a punto, ¿eh? Venga, vamos. Creo que estamos jugando peor, ¿eh? Esa es buena. No llegues, no llegues, no llegues. Ah, que encima no solo llegas. Sino que la colocas ahí. Y la colocas en la línea. Y todo. Vale, vale, vale. Muy bien, pues tres iguales. Vamos a tener que ponernos las pilas un poco, ¿eh? ¡Bimba! Toma pilas. Vale, sacamos nosotros para obtener ventajita. Vamos, ventajita. Para mantener la ventajita, más bien. Ahí está. Vale, cinco. Y perfecto. Y perfecto. Bien ese paralelo. Bien. 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 Está reventado, ¿eh? El colegui. Que eso es otra de las cosas que no se notan mucho. El cansancio. Mierda. Venga, base cuatro. Buenísima. Apretamos. Y apretamos paralelo. Y creía que no iba a llegar, pero ha llegado, pero no la he devolvido. Así que me alegro. Venga, mantenemos la ventajita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, para tu casa. Bueno, no está mal. Para lo que quería hacer. Y esto tampoco está nada mal. Vaya de chata. Nada, pero que nada mal. Venga, a cinco bolas de partido. Vale. Lo tenemos. Ya está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Bueno. Pues la verdad que al final ha sido bastante más divertida. Y más compleja. Está dejada muy bien. Ha llegado el nota. Bueno, no lo ha dado porrar. Ah, no. Esto ha sido... Esto ha sido diferente. Vaya que era la última dejada que había hecho. Esa fue, bueno, espectacular la línea que hizo ahí. Yo línea, me parece. Y él también. Contra pie, además. De locos. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Nos, nos. Volver al menú del torneo. Y a ver el ranking cómo está. A ver si ha habido cambios entre... Entre el top cuatro, ¿no? Contragolpe. Ok. Amsterdam Open. Ganador. Y vamos a... Ello. A ver si hay que desbloquear el desafío este de ABR y ese. A ver si. Eso es verdad. Los fans han disminuido un poquito. Más 10.000. En el otro torneo que eran más 30, más 50. Normal, ¿no? Pero bueno. Algo es algo. Al menos. Diciembre 2022. Se viene. Se viene, se viene, se viene. Un momento importante. Un momento muy, muy importante. De momento. Jugar. Vamos a ver el evento especial. Evento especial. Donde este evento aún no está disponible. Entonces el desafío de patrocinio de Abeberry. No sé cómo conseguirlo. Porque si lo vemos aquí es completa el evento desafío de Abeberry. Pero es que no lo he desbloqueado. Y mira que he jugado ese torneo menor. Creía que lo iba a desbloquear. Pero ¿cómo lo desbloqueo? A ver. Vamos a ver un momento todos los torneitos. Puedo ver el tema del... Ahí está. Alien Design. ¿Este cuál es? El de Hong Kong Open. Abeberry. Este también es de Abeberry. Y este es Sintética Tierra Batida. Vale. Pues a lo mejor tendríamos que jugar el de Hong Kong. En el futuro. En enero. Porque es de Abeberry también. A lo mejor es que hay que jugar a varios... Varios de Abeberry. O a lo mejor es uno solo. Pero claro. No sé cuál es. O es un bug o algo. No lo sé la verdad. Pero bueno. ¿Qué toca aquí? Evento especial. La pregunta es ¿Cuál hago? Creo que voy a hacer alguno de estos. Vamos a aprovechar. Y aquí teníamos el Día de la Mujer o algo así. Sí. Aquí en Roma. Hemos jugado en Francia. Pues vamos a irnos a Roma también. Como evento. Desafío personal. Bueno. Ya quedan cada vez menos. Así que eso está bien. Pero vamos a hacer este. Este que es ahí mixto. ¿Esto qué es? Publicación de tu biografía. Por la cara. Eso sí. Hasta cuatro mil y pico fans. Bueno. Ya lo haremos también. De momento vamos con este. Jugamos contra Ana Ivanovic. Vale. Vamos a ello. Tres sets. Tres juegos. O sea. Tres juegos a tres sets. Imagino que se empate a Super Tiebreak. O sea. El tercer set no se juega. Sino que sería un Super Tiebreak. Así que bueno. Yo creo que. No sé qué tal. No sé qué tal la chiquilla. También es verdad que. Nos pone el tiempo de carga. Nos podría poner un tiempo de carga. Donde se vieran la. A la jugadora. ¿No? Vale. Vamos a ver la presentación. Esto sí puede ser interesante. Porque. Pues me cago en todo. Con la presentación. Quería ver si van. A ver en. Dentro. O sea. Eso no lo he probado. Sí lo he probado. Sí. ¿No? Se ven dentro. Claro. Sí. Sí. O sea. Si jugáramos por ejemplo. Roland Garros. Se verían dentro. Un jugador masculino. Y un jugador femenino. Entiendo yo que sí. Vaya grito amiga. Joder. Relaja. A mí no me chilles. A la puerta otra vez. A la puerta que. Que no tiene colisiones. Ahí está. Ahí. Vale. Ajustamos un poquito. Madre mía. No se puede ajustar mejor. Me cago en todo. Vaya segundo tú. Vaya segundo colega. Bueno pues. Dos. Dos o tres. Dos. Dos. Vamos contra Ivanovic. Que la verdad. No sé cuál es el estilo de juego. Me está haciendo mucha gracia. Los gritos. Los gritos. Profunda. Vale. Me encanta. Me encanta lo del grito. La verdad. Me hace mucha gracia. Bien. Vamos. Hay que mejorar. Buenísima. Vamos. Y pilla esa, ¿no? Sí señor. A los vestuarios que se va. Que se iba la ola. Venga. Uy, uy, uy. Qué mal. Vale. Bien, 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 bien. Lo tenemos. No lo tenemos todavía. También te digo. Nos podrían haber puesto Serena William. Que me parece a mí que es como mejor, ¿no? Ojo. Vale, mejor. Ahí está. Me ha costado, pero bueno. Me ha costado pasarla, ¿eh? Me ha costado... Hacer el passing. Esto lo ha cubierto bien al final. También es verdad que es alta. Pero bueno, ahí ya. Tres bolitas de break. Venga. ¡Ostras, chaval! ¿Qué ha hecho? Ha hecho un movimiento raro con el cuerpo. Me ha engañado totalmente. Contrapié buscaba. Buena. Tío, esos golpes los tengo que mejorar muchísimo otra vez. Venga, buena. Buenísima. Y buenísima. Es que, mira. Yo pienso. La puerta... O sea, la bola por la que he ido ahora a la puerta. Que... O sea... Pasillo este que tiene la puerta cerrada. Yo creo que al principio a lo mejor la puerta estaba abierta, ¿sabéis? Ay, qué mal. Pero por intentar darle un poquito de variedad y que no sea exactamente simétrico. Pues le pusieron unas puertas. O sea, la cerraron. No es que se la pusieran, sino que la cerraron. Y claro. No habían visto que la puerta realmente no tenía... No tenía colisión, claro. Por eso la bola atraviesa. No está mal la dejada dentro de que cabe. Y ahí está. Y pasa. Muy bien. A ver, por ejemplo, el muro. Ahora mismo. Pues sí que tiene colisión. De hecho, la bola estaba ahí y sin problemas. Buenísima. ¿Qué hace? ¿Qué hace la chiquilla? Estaba rompiendo la raqueta. ¿Vale? ¿Había pegado algún...? Pues no lo sé, ¿no? Me gustaría verla, pero... Ah, bueno. Este es el punto de... Mejor punto del partido. Y venga. Un partido por la igualdad. Pues tremenda paliza. Igualdad, igualdad. No está habiendo aquí, ¿no? La verdad, tremenda paliza al momento. También molaría hacer un modo carrera femenino, ¿eh? También te digo. Me pasa que sé que... Si ya esto lo están apoyando pocas personas y tal... El femenino, por lo general, suele ser menos apoyado. Venga. Aquí apretamos. Ahí está. Bien, 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 bien. Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Buena. Y buenísima también. Y buenísima también. Intento apretar, pero qué va. Vamos a subir. Ya, tío. Es que qué hago ahí. Es que en cuanto llegan a mí me pasan de sobra. No puedo hacer más nada. Menos mal. Quería que había entrado, tío. Además, jugamos muy, muy, muy cruzado todo el rato. Toma. O sea, realmente no es que juguemos muy cruzado. Al contrario. Yo muy paralelo y ella cruzada. Hasta que decide cambiar. Buenísima. Ay, qué pena. Buscaba la profundidad. Bien, bien jugado, creo yo. Y no le ha entrado por poquito. Podría haber dado la red, ¿eh? Por una vez quería no volearla, tío. Joder, y la voleo. Bien. Madre mía, ¿eh? Hay algunas veces que dan en toda la raya, ¿eh? En toda. ¡Fua! Qué bestia. Qué bestia el colega. Buena. Me ha pillado, me ha pillado ahí un poquito. Creía que le íbamos a hacer el contrapié y que va. Vale, dejadita. Subimos y fuera. Y hablando de subir. En qué momento subo. Yo también parezco gilipollas. La verdad, ¿eh? Buena. Buenísima. Buenísima. Advantage, player one. Bien. Game, player one. Player one, leads two games to up. Vale, 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 vale. Menos mal que ha sido fuera, ¿eh? Porque estaba diciendo yo, esto no se gana ni de coña. Creo que tenemos que jugar un poquito más cruzada con... Con ella, quizás. Porque los paralelos los... Llega bien. Pero la que van cruzada le cuesta un poquito más al final. Ya, claro, vale. Ahí me lanzo para un lado, ¿sabes? Es que ahí no puedo hacer más nada. Ahí aplaudo. Ahí lo que tendría que haber hecho era haber restado mejor. Y ya está. Soy gilipollas. No sabía ni para dónde me duerme. Mmm. Venga, vamos. Buenísima esa, ¿lo ves? Es que, claro, intenta pegarle fuerte. ¿Y qué pasa? Pues... Que se mete dentro de la pista. Se mete por dentro de la línea de fondo. Y ahí eso lo aprovecho. Buenísima. ¿Va a llegar? Me ha puesto muy suavita, amigo. Me ha dado todo el tiempo del mundo. Y de paralelo no hay forma de que le gane. ¿Va a llegar? ¿Vale? ¿Vale? Hacemos un cortado un poco extraño. ¿Y ahí lo tenemos? No, todavía no. ¿Aquí? No. Pero aquí sí. Lo estaba esperando. Y lo ganamos. Mira, mira, mira. ¿Habéis visto que otra vez ha golpeado el suelo con la raqueta, tío? Es que no se llega a ver del todo. ¡Qué coraje! Toma. Toma, gollajón con la raqueta. En esta dejada, sí, este es el punto ganador nuestro. Y luego le hacemos el paralelo. Justo aquí, porque me la deja muy blandita. Mira la coleta, cómo se mueve las físicas. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí, porque el siguiente torneo sabéis lo que viene, ¿no? ¿Sabéis lo que viene? Tomas Madagascar. Viene el ATP Finals. ATP Finals. Vamos a ver esto. Y aquí lo tenemos. Justo ahí lo tenemos. Vamos a ver el ranking también, ya de paso. Vemos que seguimos, nos mantenemos arriba. Eso sí, hemos bajado de los 13.600 puntos o casi 3.600 puntos que tendríamos. A lo mejor 3.300 teníamos. No lo sé. Claro, hemos dejado de jugar un Master 1000, que son 1.000 puntos, con lo cual esos 1.000 puntos lo hemos perdido. Pero hemos ganado, no sé, 300 del torneo menor o algo así. Luego, Nova Djokovic. Mira qué guapada y en qué momento, gente. Nova Djokovic se pone segundo para poder... Es que esto es la leche. Para poder disputar el ATP Finals. Así que justo, justo, justo lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Dejad buenos likes y demás. Y nada, próximo capítulo. Creo que el final de la carrera, entre comillas, de Carlitos Alcaraz. Un saludo y hasta más ver. Adiós.